con voces y temas que cruzan fronteras. Cinco y veintiocho minutos, Luis Olavarrieta, tras los micrófonos, vamos a analizar el tema más importante a esta hora que tiene que ver con las sanciones, las sanciones al país, este debate que se ha generado a lo largo de estos últimos años. Lo cierto es que el jueves pasado, les comento que el periodista Vladimir Villegas, a través de su red social, compartió una sentencia donde se observa una respuesta oficial de una demanda presentada por el Banco de Desarrollo Económico de Venezuela, Vandes, y en el documento aparece firmado una sentencia donde el gobierno Nicolás Maduro se encuentra con la posibilidad de que Portugal les devuelva aproximadamente mil quinientos millones retenidos en un banco llamado Novo Banco. Eso parecía escucharse muy bien, ¿no? Pero después la información fue madurando a través de las horas y el vice ministro de Políticas Antibloqueo aseguró en una entrevista venezolana de televisión, William Castillo, que podría pasar un largo tiempo para que ese dinero llegara a Venezuela. ¿Cuál es la realidad? ¿Cómo vamos con el tema de las sanciones? Y sobre todo en este caso de los mil quinientos de millones retenidos en Portugal. No es tan fácil como se lee o es más complicado de lo que uno cree. Tenemos en línea al Premio Nacional de Ciencias, Economista, Investigador y Director del Proyecto Pedagogía Económica, Víctor Álvarez. Víctor, te saludo con aprecio. Luis Olavarrieta, ¿cómo estás? Buenas tardes, Luis. Gusto en saludarte. Bueno, esta medida que estás comentando se venía a venir, ¿no? A raíz de la de la disolución del interinato, del gobierno interino en enero de este año. Recordemos que esas sanciones que dejaron congelados esos mil quinientos millones de dólares en el banco, en el nuevo banco de Portugal, que congelaron más de mil millones de euros en reservas de oro del Banco Central de Venezuela en en el Banco de Inglaterra, que mantienen congelados más de cinco mil millones de dólares por derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional, y que no permiten que el país pueda percibir, por ejemplo, las ganancias de Citgo, que en el ejercicio del año dos mil veintidós cerró con dos mil ochocientos millones de dólares, se deben justamente a esas sanciones que se aplicaron contra el gobierno de Nicolás Maduro cuando Estados Unidos y casi sesenta países reconocieron el gobierno interino de Juan Guaidó. Esos recursos entonces quedaron bajo la administración del del interinato. Se dio una situación muy particular porque entonces en Portugal, en Inglaterra, en en el Banco Internacional, en el Fondo Monetario Internacional, se llegó a la conclusión de que como no estaba claro quién realmente era el que gobernaba Venezuela, si el interinato de Guaidó o el gobierno de Maduro, entonces resulta que ninguno de los dos recibió esos esos fondos que han quedado congelados prácticamente desde el año dos mil diecinueve desde que comenzó comenzó esta crisis sin que Venezuela haya podido recibir esos recursos para atender la emergencia humanitaria, para poder repotenciar el sistema nacional de electricidad o para poder repotenciar el el suministro de agua potable, de gas doméstico o de telecomunicación. El problema es que si bien hay en estos momentos una sentencia favorable que le permite al gobierno de Nicolás Maduro recibir esos recursos porque entonces a raíz de la disolución del interinato, esos países que no reconocían a Maduro lo han comenzado a reconocer como el que tiene el poder en Venezuela, como el que tiene el dominio de las instituciones, pero resulta que como el Bandes, que es el el propietario de esas cuentas, porque esas cuentas en Oban están abiertas a nombre de Bandes, tiene sanciones por parte de la OFAC y como el Banco Central de Venezuela también está sancionado, entonces esas esas sanciones implica que están desconectados del sistema financiero internacional y por lo tanto no pueden transferir, no pueden recibir esas transferencias. Habría que entonces negociar el levantamiento de esas sanciones de una licencia de la OFAC a Bandes o al Banco Central para que entonces Novo Ban pueda transferir esos recursos. Sí, es importante porque dices mucha información valiosa. Estamos hablando sobre los mil quinientos millones que se encuentran en Novo Banco en Portugal, que ciertamente hay una sanción mayor que impide esa transacción. Pero yo te quiero preguntar para ver si podemos dar un análisis y puede ser muy complejo abarcar tal vez una cifra exacta de cuánto dinero está retenido de Venezuela en el extranjero. ¿Cuánto dinero a través de estas sanciones se encuentra paralizado? Bueno, mira, tienes en el caso del Novo Banco en mil quinientos millones de euros que la sentencia dice que a eso hay que sumarle los intereses que devengaron ese monto de recursos mientras esa plata estuvo congelada, porque el Novo Banco y ese dinero lo prestó a una tasa de interés, cobró los intereses y entonces debe también reponerle al Estado venezolano lo que se dejó desde lo que el Estado dejó de percibir por haberse mantenido esos recursos congelados. Están los mil doscientos millones de euros en el en el Banco de Inglaterra. Están cinco mil millones de dólares en derechos especiales de giro, que es una figura del Fondo Monetario Internacional que se aprobó cuando la pandemia al COVID entonces no se la dieron a Venezuela por lo que explicaba antes, no se tenía claro quien gobernaba en Venezuela, si Guaidó o Maduro, están las ganancias que está generando anualmente CITGO, están además de eso las cuentas de PDVSA, entonces si sumas todo eso en recursos líquidos está ahí en torno a los veinte mil millones de dólares que están congelados y que son líquidos, y que si se pudiera construir un acuerdo entre el gobierno de los Estados Unidos, la oposición venezolana y el gobierno venezolano para liberar esos recursos y destinarlos a un fondo humanitario venezolano bajo supervisión de las Naciones Unidas para asegurar que esos recursos sean destinados a atender lo que son necesidades urgentes de la sociedad venezolana, bueno, el país pudiera entonces comenzar a resolver problemas peremptorios, entonces los hogares venezolanos siguen siendo castigados por interrupciones en el suministro eléctrico, por un racionamiento severo de agua potable, en muchos pueblos no hay gas domésticos, tenemos un grave problema de telecomunicaciones, el internet más lento en América Latina, hay además de eso, una grave escasez de combustibles que impide incluso que las cosechas que se hacen en el interior del país puedan llegar a los centros de consumo y se pierdan, entonces son necesidades urgentes que lo que necesitan es un acuerdo en el que tiene que participar el gobierno de los Estados Unidos porque es el que puede tomar la medida de dictar una licencia, aprobar un permiso para que esos recursos se liberen, siempre y cuando sean administrados de manera transparente y no vayan a caer en el saco roto de la corrupción. Sí, tú hablas de la transparencia que es un punto importante, pero también hablas sobre una supervisión de la uno de estos recursos, como bien dices hay dos puntos importantes que es atacar una emergencia humanitaria, hay aproximadamente 70% de pobreza extrema y hablas también de repotenciar los servicios básicos como una medida obligatoria, electricidad, agua, gasolina y gas. Con estos 20 mil millones y no sé si es una pregunta un poco fuera de tu área, ¿dónde estaría la mayor inversión? ¿Dónde se debería utilizar esta mayor inversión en la educación, en abastecer, por ejemplo, el tema de algunos rubros importantes para empezar a apoyar a este sector económico tan venido a menos como ese 70%, el término de servicios básicos, ¿hacia dónde lo ves? Víctor. Fundamentalmente tienen que estar orientados a la repotenciación de los sistemas de electricidad, agua potable, gas doméstico y telecomunicación, porque esos, esa inversión no solamente va a mejorar la calidad de vida de los hogares venezolanos que viven azotados por los cortes y el racionamiento, sino que también va a crear una mejor mejor entorno para la actividad productiva, para la actividad empresarial. Si nosotros queremos que la industria nacional se reactive y en vez de estar trabajando a un turno de ocho horas, tres o cuatro días de la semana, pueda trabajar en dos turnos 16 horas seguidas o a tres turnos de 24 horas, se necesita electricidad las 24 horas del día. Entonces, pero si hay todo el tiempo cortes de luz, las plantas y las fábricas tienen que interrumpir su actividad, si no tienen gas industrial, si no hay agua en aquellos sectores como los de alimentos que son intensivos en el uso de ese líquido, si no hay buenas telecomunicaciones, o sea, tampoco va a haber condiciones favorables para la actividad productiva. Entonces, el dedicar esos recursos a la repotenciación del sistema nacional de servicios públicos y para repotenciar el sistema nacional de salud pública y educación deberían ser las prioridades para que efectivamente el desembolso y uso de esos recursos se traduzca y se refleje de manera concreta y rápida en una mejora de las condiciones de vida de los hogares venezolanos, pero también en una mejora de las condiciones para la actividad productiva. Ahí están las prioridades. Sí, Víctor. Mira, me quedan pocos segundos, pero quiero analizar contigo rápidamente sobre la posibilidad de que se levanten las sanciones. ¿Lo veis próximo a que ocurra o por el contrario? Todavía nos queda un camino largo. Todo depende de la voluntad política que muestren el gobierno y la oposición y los Estados Unidos para llegar a ese tipo de acuerdos. Y eso pasa por un canje de flexibilizar las sanciones y liberar esos recursos a cambio de mejoras en las condiciones electorales para poder realizar un proceso de elecciones libre, competitivo, a tono con los estándares internacionales. El gran problema de esto es que al gobierno nacional no le conviene para nada que se convoquen unas elecciones a tono con los estándares internacionales que provoquen confianza en electorado y estimulen una participación masiva del electorado nacional porque todas las encuestas dicen que hay un 75 por ciento de electores que rechaza la gestión de este gobierno y si sale a votar masivamente o sea prácticamente lo barrería no solamente en las elecciones presidenciales del dos mil veinticuatro sino también en las elecciones del dos mil veinticinco. Entonces por eso el gobierno no está para nada interesado en esa negociación, ya ha aprendido a sobrevivir en estas condiciones y por el contrario apuesta a un deterioro de las condiciones electorales para exacerbar la apatía electoral, para exacerbar la desconfianza en la institución del voto y que se produzca una altísima abstención del electorado descontento que ponga a la minoría de apoyo electoral del gobierno a ganar. Ese es el gran problema. Gracias Víctor por tu tiempo. Víctor Álvarez, economista investigador, premio nacional de ciencias, director además del proyecto de pedagogía económica. Agradecido por atendernos el llamado. Vamos ahora con publicidad.